Jorge, ahí están cuadrando todo ya, acaba de entrar Papa Brian y ya abren las compuertas y están en carrera lucha, grande a la parte de afuera, increíble, es el que domina por el pescuezo, Shantik adentro para el segundo lugar, a un cuerpo más adentro, Tango Dancer en el segundo, a cabeza, el Tigre Mono en el cuarto lugar, a medio en el quinto, adelanta afuera, Papa Brian, en mitad de la primera curva, Shantik a la delantera por el pescuezo, increíble, ataca afuera en el segundo lugar, a dos cuerpos, Papa Brian y Tango Dancer luchan el tercero, medio cuerpo más atrás, en la quinta posición sigue el Tigre Mono, pasan los nueve, van a los ochocientos metros finales, sigue la lucha, Shantik adentro a la parte de afuera, increíble, a tres para el tercer lugar, el Tigre Mono adelanta, a tres cuerpos, Papa Brian en el cuarto lugar, pasan los seis, van a los quinientos metros finales, increíble, domina por medio cuerpo, Shantik, vuelve a la carga adentro, a solo un cuerpo, el Tigre Mono en el tercer lugar, entrando en la recta final, la lucha es tremenda, increíble, afuera Shantik, a la parte de adentro, el Tigre Mono, adelanta a la parte de afuera, aquí en los cien metros finales, increíble por cabeza, el Tigre Mono afuera, dominadora por el pescueso, el Tigre Mono, ganó por tres cuartos de cuerpo, segundo Shantik, tercero, increíble, el cuarto, el de Dynamo, las últimas posiciones, para Papa Brian e Iluso.